Uh, electricidad Si, baila la cilindra Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah no, por ahí vine Creo que por ahí vine Ok, creo que hay que subir por aquí ¿Puede ser? ¿Puede ser, pa? Sube, 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 sube No, no es por aquí Pero, Alan, gracias Alan, Alan Por favor, Alan A huevo Ya me lo, ya me lo, ya me lo, ya me lo llegamos Ay, no puedo creerlo y me lleva la chingada me lleva la chingada abre ahí estás luz, luz, luz 1, 2, 3 3, luz, luz, luz 1, 2, 3, muy bien con 3 se insemina la gente perfecto y ahora acababa de matar a alguien o algo pero no había cuerpos desaparecieron si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme ok ah, mira, mira, mira eso también me puede servir ok, hay que revisar el entorno antes de... se balasear a la gente ah, no mames, al menos ya quedas electricista wey ni que se arreglaban las putas madres así con una patada ah, no son instrucciones de la luz ah, puta no, no, no se apunta o se gasta la pila por ahí por... ah, por ahí ok a huevo perfecto venga la wey ok, me sirve, me sirve todo y con esto ya dicho ah, perfecto ya se libera esto de aquí pero pues como wey ay temporada de conejos temporada de conejos puta ay no, que pendejo puma solo para él voy a la bengala la verga perfecto dame la bengala que... eh munición, revolver, pilas recogidas no, no me dieron la de la bengala temporada de conejos creo que es otra partitura partitura otra hojita si ah, bueno ah, bueno cuánto ya me salté no sabía que había hablado demasiado pero ya no le importaba en lo que a ella respecta su breve encuentro con Alan Wake había sido literalmente lo mejor de su vida ajá observó meterse en el coche con su esposa era guapa segura de sí misma perfecta para Peck no como ella estaban hechos el uno para el otro hubiera dado lo que fuera por ser su amiga ok muy bien Wake uff 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 muy oscuro muy oscuro uff muy oscuro muy oscuro muy oscuro muy oscuro no mames Alan te cansas te cansas como un como un maldito este uff electricidad si voy a la gasolina ahhh jaquecas jaquecas ¿qué carajo fue eso? una visión una jaqueca no se wey mejor pregunta mejor pregunta ¿qué carajo son la gente que sombra? algo hizo clic dentro de mi cabeza uff 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 el agua la manera de cruzar el tremendo tronco wey que tienes enfrente pues como vas a cruzar wey uff 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 no hay que no hay tronco por aquí salta uff 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 ok ah ya lo vi ya lo vi ah no por ahí vine creo que por ahí vine ok creo que hay que subir por aquí puede ser puede ser pa sube 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 no no es por aquí pero pues me sirve para ver por donde puede ser ok ok puede ser por ahí una caja no te vayas a caer por ese huequito pequeñisimo eh ah no es una caja es una partitura no mames wey no puedo creer que me hayas no me puedo creer que me hayas saltado tantas hojas wey es que wey un chingo de hojas me salté pero un chingo ay 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 no 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 bueno apenas aparezca voy lo reventamos al hocico pero alan gracias alan alan Por favor A huevo Ya me lo llegamos Ay no puedo creerlo Me lleva la chingada Me lleva la chingada Tranquilo Veamos Por ahí no Por ahí Posiblemente sí Por ahí agarra la partitura Coño con las potas partituras Por ahí agarré la La partitura Por aquí puedo pasar Ay güey no te voy a sacar Idiota Cajón Oh Oye no sé A mí se me hace que Que van a poner a pelear contra algo Muy bien Punto de control Ay Fuck Ay es que se meten los arbustos Con una chingada Ahí está No Toma Ok Ok güey Hay gente que lanza porquerías Me faltaba Acá me faltaba Gente que lanza mierdas Espero que todos tengan esa puntería de mierda Que todo ese bata Ay casi me caigo Por aquí Sube a la Ok Y esto de aquí Tres puntos Cuatro puntos Flecha Oh escaleras Ah Trepar con B Eh Hay más flechas por aquí Tres Cuatro puntos Poseídos Son poseídos Ojo ¿Qué es esto de aquí? Flecha Estufa Estufa Creo que ya tenemos Hotcakes Sillas Oh Si ministras Perfecto Dios Dios Lo que carga Lo carga el diablo Ay Me cobré las piernas Uy Me caí en las piernas Otra vez Pero a bajar A bajar lento Yo bajo con estilo Papi No hay más notitas Por aquí Notitas Notitas La escalera La escalera estaba rota Tenía que buscar Otra forma de subir Otra forma de subir Agárralo Ay Ah ok Munición Ah perfecto Oh Eso es Un casco Ok Otra cafetera De colección Otra No hay por aquí Otra página Digo Debería haber saltado Otras 20 páginas Pero Página No Casco Página Esa luz Me dice Que vaya ahí Tranquilícense A ver si te gusta Esta puta Tengo 35 Ventales Cabrones O sea Cuatro O sea Cuatro vengadas Puedo usar las que se me Canten del orto Tenía que haber algo Que pudiese utilizar Para llegar arriba Mira que en este caballo Hay una página Fue Una paginita Oh Una escopeta Que delicia Pero primero que nada La página Ah no Mira Ok Están revueltas Me late Me late Agarra la fucking Escopeta We Fucking go Puta escopeta Next Y aquí Y aquí Y aquí Perfecto Voy a llegar ahí De la manera Más pacífica posible O van a venir Gente a matarme Bueno Agarran el camino pacífico Úsalo Ok Supongo que Es aquí ¿No? Muy bien Ahora Ahí Está la Ahí quiero llegar ¿No? Tengo que ir Por ahí Por ahí Tengo que subir Uf Perro Repar con B Pero no me perturba Solo haber encontrado Una Casco Es que los cascos Brillan y me siento Que son Partidas Páginas Por ahí Activé Eso Y por ahí Fui Así que Uy Pero Alan Pero Alan Cariño Alan Salta O sea No mames Salta Tampoco Quiero que saltes así Como Lebron Pero Salta Ahí está Fácil 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 Ok Por ahí Quería ir ¿Hay algo por ahí? Una notita O Ay perdón Es que Quiero Latitas Si Se ve que no tiene nada que ver Con ningún logro Pero aquí Aquí está Don pendejo Va gastando balas Cuando sea Como en Dead Space Y me estén Faltando todo Literalmente Todo Todo Puede estar llorando Y va a decir Ay ¿Por qué? ¿Por qué gasté las putas balas? Empendejadas Esta polla Se ha poseído ahí Como que salir en la oscuridad Está loco Cuatro puntos Cuatro puntos Flecha Oh perfecto ¿Está aquí? No mames ¿Cuántos pinches suministros? Puto ma Treinta y cinco Venga al lado Me tendría que escuchar las pláticas Pero qué puta flojera ¿Y eso? Ah flecha Ok Pero ya fui Tuqui 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 Eh ¿Y eso? Ah perfecto Otra página Wake encuentra las páginas Es que necesito esta de acá Esta de acá Esa de ahí Quiero para seguir la historia Ya después las pondré De seguido Porque después Seguirlas una por una Mientras las vas encontrando Como que cortan el rollo Su minería ya estaba cerca Su luz me daba la bienvenida En la oscuridad Uf Ok El revienta marigas Es el mejor Sin discusión Es el segundo El famoso El El Bueno viejo Si vas a aparecer A joder Aparece de una vez Yo no estoy con mi mamá Uy Se está cubriendo No lo veo Uy Me Me quiebra Toma ¿En serio? Uf A ver si te gusta esta perra Boom Y tú Boom No mames No sé que es peor Ese es de los putos boss Uf ¿Sigue sonando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Como una chingada Amigo Toque Toque Oh Oh Amigo Ay Es que voy No lo veo No Ahí está Toque 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 Listo Ok ¿Quién falta? Ay wey No mames Una chingada Oh Ah Recarga 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 Uf No me No me No me Lances Wey ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok No mames Es que ni los escucho Wey O sea No escucho Cuando me van a lanzar ¿Dónde más? Uy 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 Te vi Ay Perfecto Toque 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 Si wey Tremendo 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 Heel Wey Ahí está Y aquí Llegó Gastando Balas ¿O no? ¿Hora de correr? ¿Me persiguirán? ¿Habrá gente por ahí? ¿Jodiéndome? No 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 lo escucho Ni los veo Otra nota Esta es Ok Por aquí ¿No? Supongo La luz Si Diosita Toque Agarra todo Agarra todo Me quiero A las piernas Muy bien viejo Ya reventé a mucha gente Así que no creo que Uy Mira Y sin usar las pistas Papi Y sin usar las pistas Con puro hojito Suele falta encontrar Otra Suele falta encontrar Más notas Claro Saca la pistola Ok No lo creo Putas Disfrutándome Perras Que quería La maleza No me estén Jodiendo Notita Para el body Ok Perfecto No tengo que salir Con BB Puedo salirme También con la Con la técnica Para abrir Las notas Buenas Oh Que rico Pum Que rico No Ya tengo todas Las baterías Fosiles A ver Que hay la tele Le puedo disparar Uy Perdón No quería con la escopeta Quería con Acárgalo Acárgalo Pero el precio De tal legado Es muy elevado En Night Springs Gracias Oh Espérate Apaga la buena La que escuchar Bueno Deja la encendida Si lo quieres Muy bien Un cortador ¡Uepa! Madres colgando ¡Uy! ¡Uy! Punto de control Alcanzado Munición Más munición Y más Más pilas Ahí estás Putita Gente A chingar su madre ¿Dónde está? ¿Ah sí? Tuki 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 Recargalan Recargalan No 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 Dios Yo soy El cuerpo El cuerpo de Tuki Desapareció No No A mí Estos juegos Ya no me pueden ganar O tal vez me dieron Muchos suministros O yo soy la verga Pero es que Estoy muy cabrón Estoy muy cabrón Tengo otra experiencia Con otros juegos Que nadie me gana Bueno Eso digo Ahorita Vamos a ver Como dijo Dios Debe ser después ¡Epa! Un saltito Ya sabes Para no perder la costumbre De que Sienta que las interacciones Se hacen con A Pero bueno Se salta aquí Casolinera Perfecto La casolinera Reconocí el carro alegórico Que había visto En Bright Falls Cuando llegué Con Alice Toma Tranquilo Alan Tranquilo ¿Será que por ahí Había una nota? Digo Coño Con las partituras Y las notas ¿Será que por ahí Que por ahí Hay una Una hoja? O sea Seguramente Ya me salté Varias Pero pues Nada más Para checar Nota Hoja Partitura Por aquí Por allá Por aquí Por allá Mames Alan Necesitas ir al Al puto médico Como te puede Como te está dando Neumonía Por correr Tres pasos Pero veo que no hay nada No Digamos que no hay nada Así que Vayamos a la gasolinera Este es un barril Normal Esto es un barril normal Eran reconfortantes Por un momento Al menos El mundo Recobró La cordura No hay nada Oh Diosito La luz Oh Dios Una otra nota Tugui Me faltan Tres notas Que posiblemente La que me falta La que me falta Debe estar desde el inicio Que no la encontré Cuando llegamos Faltaban dos semanas Para la fiesta del venado Si la fecha en el cartel Era correcta El venado El venado Desde la noche Que llegamos Hasta ahora El venado El venado ¡Pum! Explata la gasolinera Ojalá Terminamos con esta Con este sufrimiento Ah, ok Ya decía yo Que enfoco Que vio se voy Abre No abre Esta madre Esta puerta de aquí Tampoco abre Esta de aquí No abre Esta de aquí No abre Pero ¿Va a abrir una puerta? ¿Va a abrir una puerta? Alan Por favor Ah, con una chinga No Ah Wow Una puerta sota Ha hecho un desastre Parecía que alguien Hubiese arrasado O que hubiera habido Una pelea Ok Oh Luis es escritor Ya perdiste el juicio No, no es cierto Chicos Sigan sus sueños Fiesta de venado Fiesta de venado Del 15 al 18 de septiembre Juegos y actividades Rifa Concursos de pesca Concursos de pasteles Y eventos sorpresa Música en vivo Para niños Charlie Dientes largos Tarde La increíble Fantasmagórica De Montgomery Y el místico Noche Noche Piedra Legendario desfile De la fiesta Del venado El venado No diga venado Porque eso me mortifica Dios Un teléfono Oficina del alguacil Por fin Miras otra vieja Señorita Gracias al alguacil Al alguacil Sara Breaker ¿Y ustedes? Soy Alan Wake Pero escuche Tuvimos un accidente Mi mujer Alice Desapareció Cálmese por favor Nos alojamos en una cabaña En la isla de Coldroom Lake No hay ninguna isla En Coldroom Lake Desde la gran erupción De los años 70 Pues si quiere La guío hasta allá Creo que se golpeó La cabeza Con algo Dios Alan siéntate Escuche Vamos a aclarar esto Puede entrar al coche Pasaremos por el lago Y luego a la estación ¿Ok? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? El dueño de las cabañas Entendí que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me hubiera creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice Lo maté Porque estaba poseído Por el demonio De la oscuridad Yo creo que es muy creíble La neta Oh no mames No hay ninguna puta I was trapped in a thousand nights With no escape Nightmares taking me over And I won't wait away And I won't wait away And I won't wait away And I won't wait to see you next to 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 you ¡Gracias!